Hoy estábamos hablando, Andrés, ¿qué tal? Bienvenido. Estábamos hablando de las medidas que deberían tomar. Empezar a generar nuevas centrales, por ejemplo, de energía nuclear, una energía que es barata, una energía que te da continuidad, etc. ¿Qué tendrían que bajar los impuestos? ¿Qué tendrían que transformar el sistema de precio marginalista? ¿Tú crees que van a hacer alguna de ellas? No, como en otros aspectos, lo que están es escondiendo como debate. Oye, Andrés, te voy a pedir, si puedes, por favor, quítate los cascos. Vale. Hay mucho mejor. Vale. Lo que quería deciros es que la gente tiene que entender, aparte de que el 75% viene de fuera de España, la Comisión Europea ya le ha dicho al Gobierno español que lo que tiene que hacer es bajar el precio que paga la gente en la factura. Entonces, a ellos hasta les puede convenir que estemos hablando de la subasta mayorista, que el precio está por las nubes. ¿Por qué? Porque te justifican de que esté de fuera, que es para toda Europa igual. No, 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 no. Lo que te ha dicho la Comisión Europea, como ya hemos dado en Ocadio Diario también, es que te han dicho que los derechos de CO2, lo típico del que va a contaminar, tiene que comprar esos derechos para poder contaminar, entre comillas, y están recaudando una barbaridad, como bien has escrito tú también en una editorial. que cojas del dinero que estás ganando para bajar la factura. Que el 30% de lo que estamos hablando, de las retribuciones, de los costes, de tal, de eléctricos, de que tú, es lo que tiene la factura. El 70% son impuestos. En esta situación, el Gobierno tenía que actuar y quitar o rebajar los impuestos. ¿Es que hemos bajado el IVA? Mentira, ¿habéis bajado el IVA? A los que consumen menos de 10 kilovatios. Pero si es que todos los autónomos, todas las cafeterías, los bares, las peluquerías, te consumen más. Es que hemos quitado el de generación energética, el 7%. Era solo un trimestre, ahora en septiembre se acaba. Entonces, venden muy bien, porque son muy buenos en marketing, pero el verdadero problema es eso. ¿Quieres bajar el dinero de la factura que paga la gente? Pues quitar el 70% la de impuestos que estás cobrando. Que en un futuro vuelves a ponerlo, pues ya verás. Pero es que en este momento estás ahogando a empresarios, a familias, a mucha gente que lo está pasando mal. Te os deja de vender ya de una maldita vez. Como habéis dicho, las nucleares. En España solicitan reactores y te aseguran que te pueden dar fue el mayor generador de energía del año pasado. Y te están diciendo que te pueden mantener el precio en 60. Hoy estaba en el mayorista a 128,7. Pero es que el lunes está en 132,65. Que ya no son tres veces lo de hace un año. Que son cuatro veces lo de hace un año. Y hablabais de impuestos. Pero si el 3 de agosto ha registrado el Congreso para una reforma de ley, para quitar parte de lo que las empresas cobraban de y tal, por no contaminar. O sea, por el CO2. Pues esos nucleares lo van a quitar. Entonces, van a pagar todavía más. Porque ahora lo que va a repercutir en los impuestos. Obviamente. Y en las facturas. Obviamente. Andrés, este es un gobierno que prácticamente la única lupa que tiene puesta la tiene puesta en los sondeos electorales. En ver cómo va la intención de voto. ¿Por qué crees tú que este gobierno no adopta determinadas medidas? A ver, todas tienen un patrón común. Y lo vemos todos. Se llama dinero. Entonces, si tú estás corto de dinero, es decir, si te lo estás gastando en chiringuitos, en tonterías, en tu famoso Ministerio de Igualdad, en renovación de los coches oficiales, en los asesores, en una agenda de subvenciones que no hay quien la pague y nadie sabe dónde acaba, etcétera, evidentemente tienes poco margen de maniobra. Pero es esa la causa. Es decir, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué no toman medidas? Porque yo creo que ellos a estas alturas ya saben que esto sí les va a suponer un coste electoral. Pues sinceramente, porque como también tienen que rendir cuentas a Bruselas, están agotando... Estamos en el 120% del PIB en deuda. Estamos... Claro, Bruselas no son tontos. O sea, yo... En mi humilde opinión, yo creo que este señor lo que quiere, el señor, por llamarlo de alguna manera, el señor Sánchez, lo que quiere es que en estos dos años de legislatura que le quedan se cree que va a llover el agua de Europa, de los fondos de reconstrucción tras el COVID y claro, están mirando con lupa. Ha llegado un adelanto. En septiembre se va a pedir el primer pago de 10.000 millones. Pero es que a partir de ahora, todo pago que llegue tienes que haber cumplido con los requisitos que te dan. Entonces, claro, si tu economía está asfixiada, si como tú bien dices, se lo están gastando en tonterías, en el ministro de Igualdad, en gilipolleces, pues no pueden coger de recortar. De hecho, tú sacaste de un informe de cuándo estaban recaudados. Lo tengo por aquí apuntado. Es que si... 1.080 millones. Por los derechos de emisión, 1.080 millones al semestre. Claro, pero que es que luego lo va subiendo, lo va subiendo y al final te salen 1.400 de IVA y 2.300 de CO2. Efectivamente. No pueden, no pueden porque Europa está mirando. Entonces, tienen que estar haciendo lo que... Intentar llenar su ficha de moroso y de rendir cuentas a Bruselas y a la vez vendiendo la moto a los pobres votantes que están engañados con cortinas de humo. Es como la tontería del SMI ahora que van a subir. O sea, te estoy asfixiando y te digo, te voy a pagar más. ¿Pero qué te voy a pagar más? ¿Un euro al mes te voy a pagar? ¿Cuándo te estoy cobrando cuatro veces más en la luz al mes? Claro, pero la gente dice, ay, qué bien, van a subir SMI. Nuestra ministra esta, la fasionaria esta, la ha conseguido, la de trabajo, qué guay. Pero vamos a ver que te están crujiendo por otro lado. Y otra cosa que lo daremos las próximas semanas también en Oquediario, el tema del gas. Hay analistas que te dicen que este invierno, como internacionalmente el gas está subiendo, la factura nos va a subir un 10% más. Con lo cual ya directamente, pues no sé, habrá que vivir con velas otra vez porque es imposible. El escudo social, Dulanto. Exacto, el escudo social que te rebaja un 25%, pero claro, si te sube todo un 40%, ya no te vale porque ya te quedas fuera, o sea, te quedas fuera. Es que estás pagando más de todas maneras. Hemos salvado más de un millón de familias y de tal, pero qué estás diciendo si están pagando más todos. Pero es lo de siempre, son las mentiras a medias. Es que el paro ha subido. Claro, si ha destrozado trabajos, 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 claro que sube mucho, pero porque te has bajado aquí o como ya hemos puesto alguna vez también en Oquediario, es que hemos subido un 20% después de bajar un 20%. No, no, cuando bajas un 20% y luego subes un 20%, no llegas a lo mismo. 100 menos 20%, te vas a 80%. Luego es el 20% desde 80%, con lo cual son 16%. Te planteas en 96% y ya son 4% menos, pero en sus discursos, ante los mítines que acceder a lo presidente, la gente dice, ah, hemos bajado un 20%, pero hemos subido un 20%. Que no, que os están engañando, que es un economista de chuleta y esa chuleta sube usarla muy bien, que es un peligro. Andrés, un abrazo muy fuerte. Hasta luego, chicos. Bueno, pues esa es la explicación. No se nos vayan, volvemos después de publicidad y les vamos a explicar